Bienvenidos a todos y a todas. Estamos muy felices de poder comenzar con esta nueva propuesta llamada Escuela Profesional Secundaria. A este comienzo traemos muchas expectativas. Nos estuvimos preparando para poder idear el mejor inicio que podamos ofrecerles. Este camino será nuevo para todos, tanto para los docentes como para los estudiantes. Será un desafío que tendremos para asegurar aprendizajes significativos y de calidad que los acompañen a poder continuar formándose profesionalmente y a insertarse al mundo laboral. Tenemos mucho por hacer juntos. Compartiremos cuatro horas diarias. Nos debemos al respeto, a la escucha atenta, reafirmando el derecho social a la educación, convencidos de que no existe un lugar mejor que la escuela para todos ustedes. Contamos con la presencia y el acompañamiento en este proyecto del inspector jefe regional Federico Castellano, inspectora jefe distrital Ana María Patriarca, inspector de educación técnico profesional Dino Turini, la inspectora de educación secundaria técnica Natalia Panela y los directivos de secundaria técnica Mónica Moyano y todo el equipo de la escuela y del centro de formación profesional Maura Tencio. Bueno, nos brindan sus espacios, su acompañamiento constante y apoyo total a nuestros alumnos y equipo docente. La bandera argentina flamea en el mástil de esta escuela y nos acompañará todos los días. Nos transmite el esfuerzo, la valentía, el compromiso y la participación de muchos hombres y mujeres que hicieron soberana esta patria. Soñamos con que en unos meses ustedes, alumnos, la puedan portar. Recibimos a las banderas de ceremonia. Bandera nacional, abanderada, Prediger Lara. Primera escolta, Pérez Feliciano. Segunda escolta, Caballero Villalba Tobías. Tercer escolta, Bruno Celene. Cuarta escolta, De Michely Lorenzo. Bandera bonaerense, abanderado, Gonzalo Chioso. Primera escolta, Zapata Olinda. Segunda escolta, Martina Escobedo Iván. Tercer escolta, Rodrigo Otero Guadalupe. Cuarta escolta, Gutiérrez Marcos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Es una alegría enorme estar nuevamente en este querido distrito de Salto y con un motivo que nos llena de mucha expectativa, al mismo tiempo de alegría, que es la apertura de esta propuesta de secundaria profesional. Hay detrás de esta propuesta un trabajo enorme que ha coordinado Natalia junto con Dino, el inspector de educación técnico profesional, para que hoy estemos dando inicio a esta propuesta que nos va a encontrar durante cuatro años acompañando la trayectoria de 15 jóvenes. Y si ustedes me permiten, quiero hacer una reflexión. Nosotros sabemos que a veces las trayectorias en la escuela secundaria atraviesan distintas circunstancias que en muchos casos terminan con el abandono de la escuela. Esto que hoy inauguramos tiene que ver con volver a generar oportunidades. Porque pedirle esfuerzo a todos y el mismo esfuerzo cuando sabemos que a veces las situaciones que atravesamos los sujetos no son las mismas, resulta muy sencillo. Hoy la provincia de Buenos Aires abre una oportunidad porque creen estos 15 jóvenes que están sentados acá en que tienen que tener nuevas oportunidades. Y seguiremos trabajando para que este objetivo que hoy nos proponemos en conjunto como comunidad educativa dé sus frutos. El fruto es que cada uno de ustedes pueda llegar a alcanzar el bachillerato tecnológico que esta propuesta les va a permitir titular. Así que bienvenidos, bienvenidas. Esta es la oportunidad de ustedes y es también nuestra oportunidad como sistema de poder decirle al resto de la comunidad que la educación sigue siendo la prioridad que todos los días cuando abrimos nuestras escuelas creemos en nuestros alumnos, creemos en nuestras familias porque sabemos que entre la calle y la escuela la convicción de que la escuela es el mejor lugar para ustedes es para nosotros todos los días una convicción que renovamos con este tipo de acciones. Agradecerles a quienes han trabajado a los profesores y profesoras decirles que está depositada nuestra expectativa en este trabajo que van a iniciar que son estas cuatro horas diarias un trabajo intenso para que la formación profesional que esperamos se desarrolle junto con los saberes que han definido como prioritarios en cuanto al bachiller puedan ser alcanzados por las chicas y los chicos y estemos dentro de cuatro años celebrando la culminación del nivel secundario. Así que a trabajar todos los días, a venir a la escuela todos los días, que creo que eso es lo que hace la diferencia. Después vamos sorteando las dificultades, vamos sorteando aquello que cuesta un poco más, vamos revisando aquello que quizás no se entendió en una clase pero los profes y las profes los van a estar esperando junto con su coordinadora para que efectivamente podamos hacer posible la mejor educación por la que estamos trabajando para todos ustedes. Así que muchísimas gracias al director del CFP, a la directora de la escuela técnica, quienes se emprenden en este trabajo conjunto y bueno, a las familias, muchísimas gracias por acompañar, gracias por confiar en esta propuesta y que tengamos el mejor ciclo académico que podamos y efectivamente nos vemos en cualquier momento. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Enseñar y aprender es abrir nuevos mundos cada día. Tenemos un objetivo en común, encontrar futuros posibles garantizando el derecho a la educación y posibilitando la inserción laboral. Comenzamos y lo hacemos habiendo transitado desafíos que nos implicaron pensar acciones conjuntas de acompañamiento a las trayectorias de cada estudiante, favoreciendo las herramientas necesarias para su formación profesional y educacional con el desarrollo de capacidades que requiere hoy el mundo del trabajo y todo el equipo docente que conformamos esta nueva familia de electricidad, quienes trabajaremos en pos de garantizar la mejor calidad educativa para cada estudiante. La escuela y la educación suponen esfuerzo, perseverancia, rigurosidad, a la vez que implica amistad, amorosidad, respeto y un sentido profundo de la solidaridad. Que la escuela profesional sea un nuevo espacio de enseñanza, aprendizaje y de felicidad para nuestros estudiantes. Con mucha alegría y esperanza, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciendo a las familias por confiar en nuestra nueva propuesta, solicitando que acompañen en todo momento a sus hijos porque hoy nosotros sumamos en el camino de cada uno de ellos y seremos parte del recorrido por todos los niveles de la escuela profesional secundaria. A continuación, presentaremos al equipo docente y a los alumnos. En el área de ciencias sociales tenemos a la docente Sandra Flores, Lucrecia Pitelli en matemática, que está por ahí. Mauricio Ravelino en el área de ciencias naturales. Germán Viso en el área de prácticas del lenguaje. Guillermo Pángaro es nuestro instructor de electricidad. Y bueno, yo, Erika Villare, que voy a estar coordinando toda la... Bueno, y los alumnos son Román, Melanie, Tiago, Ángel, Gabriela, Lautaro, Francisco, Ulises, Milagro, Leila, Sebastián, Ian, Felipe, Judit y Kevin. Bienvenidos. Se retiran las banderas de ceremonia. Damos por finalizado el acto y a los alumnos los invitamos a ingresar al salón y a dar inicio a todo. Muchas gracias.